Saludos a Vicky Perry, mi gran amigo, amigo, soy, saludos a todos ustedes por lo que se dice, suena a ver, saludos a Vicky Perry, si es valiente, bailando con su amor. Saludos a Vicky Perry, mi gran amigo, soy, saludos a todos ustedes por lo que se dice, suena a ver, saludos a todos ustedes por lo que se dice, suena a ver. Saludos a Vicky Perry, mi gran amigo, soy, saludos a todos ustedes por lo que se dice, suena a ver, saludos a todos ustedes por lo que se dice, suena a ver, saludos a todos ustedes por lo que se dice, suena a ver, saludos a todos ustedes por lo que se dice, suena a ver, saludos a todos ustedes por lo que se dice, suena a ver, saludos a todos ustedes por lo que se dice, suena a ver, saludos a todos ustedes por lo que se dice, suena a ver, saludos a todos ustedes por lo que se dice, suena a ver, saludos a todos ustedes por lo que se dice, suena a ver, saludos a todos ustedes por lo que se dice, suena a ver, saludos a todos ustedes por lo que se dice, suena a ver, saludos a todos ustedes por lo que se dice, suena a ver, saludos a todos ustedes por lo que se dice, suena a ver, saludos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!